Quiero verte una vez más, y ya, y aprenderme de memoria, tu carita que es la gloria, y que no va a llamar, quiero verte una vez más, y ya, que sea nuestra despedida, mi esperanza está perdida, yo me alejo de tu vía para no volver a llamar, quiero verte una vez más, y ya, ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo baila a nadie, cielito lindo, que a mí me toca, ay, 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 canta y no llore, porque cantándose a la iglesia, cielito lindo, la cara sale, Awe, awe, awe.